Vamos a ver la última parte del show de todo lo que se vivió en esta gira con Agaporn. Vamos. Hoy la verdad estoy bastante nervioso, no me hallo. País nuevo. ¿Por qué? Mira, ¿cómo en casa están en Agaporn? Estamos en casa, la verdad, como decimos, estamos acá como en casa. Nos recibieron muy bien, muy bien atendidos. Y acá en Club Centenario, la verdad, súper, súper bien. Bueno, qué lindo. ¿Cómo estamos con la voz para hoy? Para reventarla. Yo creo que bien, ya, por allá. Sí, sí, ya, son muchos años, mucha gira, ya está castigada, pero se la banca, se la banca. Bueno, continuamos con los chicos de Agaporn. Nos subimos al escenario con los Agaporn, la gente está vibrando y vos también lo vas a hacer con las cámaras de América Paraguay. Quiero el remedio más tuyo, que la gente está haciendo conmigo. ¿Y cómo dice eso? Si tú me llamas, nos vamos para tu casa. No queda buena, no, sin pijama, sin pijama. Hola, ¿cuándo te casas? El 13 de marzo. Está con todas las chicas, vengan acá, chicas. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! Quiero que fanática de Agaporn. ¡Hija, les amo, soy lo máximo! Bueno, vamos a cantar, Alito. ¡Va a la mañanera! ¡No, no, solo, dame! ¡Dale, vengan! ¡Escapan tus amigos de Agaporn, amoro! ¡Escapan tus amigos de Agaporn y el primer show de la noche y lo viviste por América Paraguay. Y si no, ¿por dónde? ¡Bien! Me encantó. Buenísima prima. El muchacho de la barbita, un amor. Sí, Agustín, Agustín. Muy, muy amable, realmente. Se comió la noche. Y todos, de hecho, unos chicos que estaban juntos ya hace casi nueve años. Así que se conocen, son más que amigos ya, hermanos. De hecho, lo decían ellos mismos. Así que se siente muy buena energía con ellos. Una linda experiencia que, por supuesto, tenemos que agradecer a la gente de G5 y a la gente de Sony Music que nos abrió las puertas, que nos permitió poder acompañar. Espectacular. Y que vuelvan pronto, ¿verdad? Sí, porque la verdad que son muy, muy queridos.